Son carreras de obstáculos, donde el fin es recorrer una cierta cantidad de kilómetros con obstáculos en el medio, en el menor tiempo posible. Bien. ¿Y cuánto tiempo hace que practicas esta disciplina? Y este va a ser el tercer año. Bien. ¿Y este título, o sea, esta carrera ganaste, qué rango tenía? Y era como lo más importante de este año, digamos, porque era latinoamericano, donde existieron 11 países, así que, bueno, era como la más esperada y para la que veníamos compitiendo en las anteriores para clasificar en esta. ¿Son carreras que lo haces, en este caso, individual o lo haces en equipo? Yo ahora estoy compitiendo individual, pero arranqué haciendo duplas. Mi primer carrera fue en dupla. Bueno, me contabas recién fuera de cámara, ¿cómo descubriste este deporte y por qué te animaste a participar? Y, bueno, por lo visto, estás muy bien entrenada y con excelentes resultados. Esta disciplina la conocí en una fisioterapia, en una recuperación de una lesión de hockey, donde, bueno, el fisioterapeuta me comentó de otra atleta que había sufrido una lesión como parecida en Italia y había tenido que abandonar la disciplina. Y me comentó esto, ACOCR, Wanda, Ceravalla de Embalse. Así que, bueno, lo busqué por Instagram y, bueno, de ahí arranqué. Busqué una carrera, la más cerquita, y busqué a alguien que me acompañara en la locura. Bueno, contanos particularmente de esta disciplina, ¿qué distancia recorriste y cuáles son los obstáculos que tenés que superar? Bueno, en esta, que hice último, eran 16 kilómetros con 30 obstáculos. Lo que tenía, quizás diferente a otras, es que esta se llamaba one try, era un solo intento, donde quizás en otras podemos penalizar para recuperar eso que hicimos mal. En este era un solo intento, llevábamos tres pulseras, a medida que se iban cortando las pulseras, si te cortaron las tres quedás descalificado. Lo ideal hubiese sido que te cortaran dos y poder penalizar al final del recorrido. Y, bueno, los obstáculos son, tenemos mucho lo que es aéreos. Los aéreos implican distintas tomas con las manos. Hay algunos que los pasamos con los codos. Y después tenemos todo lo que es carga, pesos, fosas de barro, cuerpo-tierra. Así que, bueno, todo terreno. Sí, todo terreno. ¿Y cómo es el entrenamiento que vos haces diariamente para estas competencias? Y tengo tres días a la semana donde hago fuerza, y dos días donde hago todo lo que es la parte aérea, fuerza de brazos y eso, y tres días que salgo a correr. ¿Y está dentro de un marco de un calendario anual, de un torneo, de un certamen, no sé, provincial, nacional, o son fechas puntuales, campeonatos puntuales que se van poniendo en distintos puntos? No, hay una federación, digamos, donde están reguladas las distintas organizaciones que no se pueden cruzar, digamos, no puede haber una carrera a la misma fecha que la otra. Así que, bueno. ¿Qué tiene distinto esto respecto, no sé, a hacer en una carrera de un maratón, un atletismo? La adrenalina. Sí, la adrenalina, por ahí cosas que, no sé, como que sacas cosas que no sabés qué podés hacer. Eso es lo que más llama de esta. Por ahí muchos no se animan, pero una vez que la haces, no hay retorno a esa. Me contabas además también que hay algunas carreras que tienen alguna participación, digamos, como intelectual. ¿Hay preguntas en el momento de la carrera? ¿Tenés que frenar a responder algo? Claro, claro. Si en esto tuvimos, bueno, un solo obstáculo que era eso, nos preguntaban capitales o, bueno, cosas específicas del deporte. ¿Y qué pasa si respondés mal? Burpees. ¿Qué? Los ven. Los burpees. Vamos al piso como un cuerpo tierra, nos paramos y tenemos que saltar. Son 20 generalmente, así que bueno. ¿Y esa penalización sería que te afecta físicamente porque tenés que seguir la carrera? Claro, después hay que seguir la carrera. Sí, sí, sí. El burpee te mata. Bueno, ¿le ganaste a atletas o participantes del OCR de Argentina y de otros lados en tu catedral? ¿Había? Sí, sí, había brasileros, peruanos, venezolanos. Sí, sí. Esta fue la carrera más importante, pero has ganado otras. Sí, sí. Bueno, Anabel, sos una referente entonces del OCR a nivel nacional. Hasta ahora, bueno, de acá de Armas Fuertes somos dos nomás que hacemos. Bueno, hay otros chicos, somos cuatro en total los que estamos haciendo esta disciplina. ¿Generalmente participan en todas las pruebas los cuatro? Sí, sí, sí. Bueno, y ahora yo empecé a dar clases, así que bueno, tengo ahí un grupo que ya hizo una de las carreras, digamos que es como la más clásica, que es la brutal. Y bueno, ahora se están preparando para la próxima que es en Embalse. Bueno, contanos de esa parte entonces como profesora, como entrenadora. ¿Quiénes pueden participar y dónde estás dando esas clases? Participar todo el que se anime. ¿Y los niños desde la corta edad? Mi idea eran los niños, pero bueno, no contamos con el espacio para los niños porque necesitamos cierta seguridad. Y por ahí, bueno, nos dio el espacio para entrenar el IAS Basualdo en caso de entrenamiento. Y bueno, por ahí la parte que es aérea la tenemos en un subsuelo que por ahí para los niños es peligroso. Pero bueno, es una disciplina que se puede dar al aire libre. Nosotros por ahí nos vamos, no sé, a la bomba, al lago y trasladamos las cosas. Y hacemos un día al aire libre. Pero bueno, para los niños es muy lindo. Es muy lindo porque es una disciplina donde se comparte mucho. Más allá de que se corre individual, no hay una carrera donde vos no tengas el aliento de la gente que va a ver, de los atletas que se hicieron en los primeros recorridos. Están todos ahí, alentando. ¿Y con qué recursos contás para hacer las participaciones? No sé, ¿las inscripciones son caras, los viajes? Pulmón. A por su pulmón no. No, bueno, por ahí ahora estamos organizando con este grupo que le doy clases para organizar, para vender cosas, para juntar. Porque bueno, sí, las inscripciones son caras. Bueno, ¿y cuál es la próxima participación? Y ahora teniendo un logro internacional, ¿te habilita a participar de algunas más importantes? Sí, en esta yo clasifique para, digamos, el Mundial de Costa Rica, pero bueno, está muy sobre la fecha, es ahora el 22 de agosto y bueno, económicamente y bueno, y los tiempos son complicados. ¿Y a nivel nacional, alguna otra que tengas como objetivo? Y ahora el calendario, cuando arranque el año ya tenemos todo el calendario y todas las carreras que va a haber. Ahora yo en esta que viene, en embalse, voy a ser solo acompañante como profe de las duplas que se armaron. Es una carrera que se hace solamente en parejas. Y bueno, se va a dar en embalse. Y ya mis próximos objetivos de este año son hacer la FOX, que es en la falda, y después la Kraken, no, sí, la Kraken es en la Rábanas. Como hacemos habitualmente, le dejamos este último minuto para que vos dediques estos logros a quien quieras o agradezcas a quien quieras. No, principalmente a mi familia, que es la que me apoya, que me aguanta ahí con todo. Y bueno, a los alumnos que se animaron a empezar con esto. Habíamos empezado poquito, ahora ya son 20. Después de esta carrera se sumaron más. Y bueno, es animarse a esto. Y bueno, a Elías que nos brindó el espacio y nos aguanta ahí todos los días. Así que bueno, muchísimas gracias a todos ellos. Gracias. 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 Gracias.